Que buen día que hace hoy Si, este es un parque acuático perfecto para 10 personas Y hacer un escondite super chulo Tubuganes, piscinas, de todo Para esconderse Y yo, voy a ser el vigilante del parque Para matar a todos Chicos, este escondite va a ser con un amigo mío Que se llama Mago Muy buenas, vamos a jugar un escondite Y va a ser algo super épico Y también tenemos a 8 suscriptores Tenemos a la skin de Leviathan Tenemos a la skin de la chica, a la icónica, a la banana Tenemos a todo el mundo Yo soy la Leviathan y voy a ser la que más va a aguantar Eso ya lo veremos Chicos, a partir de cuando yo cuente 3 Vais a tener justamente La cantidad de 3 minutos para esconderse Así que chicos 3, 2, 1 Veréis, vía libre para esconderos Espero que elijáis un muy buen escondite Porque el que gane este escondite Va a tener una sorpresa que la veréis al final del video Y la gente que llegue hasta el final También podrá participar Y sabrá cómo participar en este tipo de videos con nosotros Vale, ok Estamos ya en el escondite Y lo que tenemos que hacer es escondernos del Arta Nos ha dado 3 minutos Así que me voy a meter No sé dónde me voy a esconder Porque ahora mismo voy super perdido Y no quiero que me encuentre Porque he apostado en el Arta Que voy a ser el último en que me encuentre Y tengo que cumplir eso Realmente lo que quiero hacer Es encontrar a todo el mundo En un rango de 4 minutos Porque como me pasa de los 4 minutos Los suscriptores me habrán ganado en la primera ronda Y también quiero encontrar al primero A mi amigo Mago Porque es que si no va a estar toda la maldita semana diciendo Nada Es que te he ganado Y no quiero eso Quiero el mejor escondite de todos Para que el Arta no me encuentre O sea, no quiero que me encuentre el Arta Quiero ser el que más aguante en este escondite Mira, mira, mira Aquí, perfecto Ya está Aquí Tenemos el mejor escondite de todos Porque el Arta es buenísimo Encontrando gente No sé cómo se lo hace No sé si tiene un radar Pero yo me voy a quedar aquí Espérate que el pico traspasa la pared Me voy a quedar aquí Y voy a rezar Para que el Arta no me encuentre Y que sea el más en aguantar Ha dicho que daba 3 minutos Supongo que dará muy poco Y me voy a quedar aquí Esperando a que el Arta venga a encontrarme ¡Uno tiempo acabado! Y podemos buscar a esta gentuza Vale, chicos Ahora mismo acabo de comenzar el cronómetro, chavales Pero hemos que encontrar a la gente lo antes posible Si los encuentro antes de los 4 minutos Será un récord brutal Cody Marta Todo el mundo ha suscrito Y pegarle un pedazo de like Vale, voy a intentar hacer el menos ruido posible Para que el Arta tarde más en encontrarme Supongo que habrá ido por esa zona de ahí Y estará dando la vuelta Llevamos más de 2 minutos Y acabo de comenzar a buscar ¡Si no ha encontrado a nadie! No sé cuándo tardará el Arta en encontrarnos Pero quiero también yo localizar al Arta Me gustaría localizarlo para ir controlando Si viene, si no viene Chicos, estamos realmente fudidos Chicos, estamos realmente fudidos ¡Ah! Amigo, amiguito, amiguito Amiguito, bien bonito ¿Tú quién eres? Vale, yo te voy a interrogar ¿Hola, amigo? Hola, hola, hola ¡Hombre! Como te has escondido aquí de bien Te voy a hacer la típica pregunta ¿Sabes dónde está Mago, el Leviatán? Eh, no, pero sé dónde hay alguien Vale, pues tienes 30 segundos a partir de ya Para encontrarme a una persona Si no, tú vas a morir Al parquecito Me está diciendo que hay una persona en el parquecito Se está moviendo Se está moviendo ¡Uy, amigo! ¡Uy, amigo! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Eh! ¿Cómo? ¿Dónde está? ¡Para adentro, para adentro! ¡Tira para adentro, tira para adentro! ¡Métete! ¡Aparta, cerdo! ¡Es el Arta, es el Arta! ¡Es el Arta! ¡Es el Arta! ¡Hombre, amigo! Ven aquí Ven aquí Ven aquí Sal de aquí Sal de ahí No, no, no Tú te quedas aquí Ven, ven, ven Sal de aquí Vale, vale, vale Tranquilo No, no, no Quédate aquí ¿Es el Arta? Es el Arta, es el Arta Quédate quieto Ala, fuera ¿Sabes dónde hay una persona más? ¿Sabes dónde hay más personas? ¡Pues no! ¡Aquí! ¡No hay que chivar a los compañeros! No mira aquí, por favor Que no mira aquí Chicos, que ya han pasado 5 minutos Y acabo de encontrar solamente a 2 personas Y eso que una persona me ha ayudado No me voy a mover nada Porque como me mueve y haga ruido Y entra aquí ¡Ay, chicos! Pero muchas personas en el agua, ¿no? Simplemente quiero que te escondas de nuevo Pero solamente tienes 15 segundos para esconderte, ¿vale? Eh, Cristian, ¿qué haces, hijo de mi vida? ¿Qué haces, Cristian? Cristian, es que por eso Es que simplemente por eso necesitas morir ¿Pero por qué quieres ser un pescado? ¿Por qué quieres ser una ballena? En este edificio seguro que hay alguien, chicos Hay una basura en lavamanos Aquí tiene que haber uno, seguro No hay nadie Es que no hay nadie ¿Pero qué pasa aquí? ¡No puede ser! Ya está, 10 minutos ¡Ya puedes salir! ¡Ah, había un arbusto! Vale, chicos, tenemos 3 minutos para escondernos de mago Como mago me encuentra en esta ronda Estamos fuera Vale, nos toca a nosotros Tenemos 10 minutos para encontrarlos a todos O la gran mayoría Y matarlos Así que vamos a empezar a buscar Vamos a buscar por esta zona A ver si los encuentro No, por aquí parece que no hay nadie Así que nos vamos Vale, chicos Creo, creo que me voy a esconder aquí Creo que me voy a convertir en un maldito arbusto Y me voy a esconder aquí, chicos Aquí no se me ve Ahora mismo soy Dios Ahora mismo soy el ojo de halcón del tenis Estoy viendo absolutamente todo el mundo que pase Vale, vamos a seguir buscando Vamos a pasar por esta zona de aquí Vamos a ir donde yo me había escondido Ahí está, mago Ahí está, ahí está Lo estáis viendo, ¿no? Lo estáis viendo, ¿no? El Leviatán No me jodas No hay nadie en mi escondite El mejor escondite del mundo Y no hay nadie En ese tobogán Míralo, hay un arbusto Vamos a por él Hemos visto la primera persona Uh, se ha partido las piernas ese Es malísimo Hemos visto la primera persona Tenemos la primera baja aquí ¿Qué ha pasado? Ahí está Matamos a uno Vamos a por las siguientes kills Míralo, míralo Ahí hay otro Así que vamos para allá Madre mía, qué potencia tiene este tobogán Matamos a otro Perfectísimo ¡Acabo de matar a otro! Sigue caminando ahí, chicos Y vamos a llegar a la mitad de la prueba A ver Mira Míralo Míralo, lo vi Pero no corra, cerdo Vale, vale, quédate quieto ¿Hola, me escuchas? Sí, hola, hola No, lo está extorsionando, chicos Dios, qué estrategia me acabo de decir He visto a alguien Está por aquí cerca Está a un metro Ok, muchas gracias Vale, hemos matado a uno Me ha dicho que por esta zona hay otro Así que vamos a ver Voy a buscar por esta zona A ver si encuentro a alguien Porque nos quedan cuatro minutos de colómetro Pero, vale Míralo, míralo Sería este, ¿no? Lo que decía Seguramente diría este Creo que ya hemos matado a la persona Que ese chaval me había dicho Lo tenemos perfectísimo Nos queda muy poco tiempo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, que en el arbusto Se habían cambiado El amarillo se había ido Y se había puesto otro Dime que no me había visto Dime, por favor, que no me había visto, chicos Dime, por favor, que no me había visto Dime, por favor, que no me había visto Es que no sé si quedarme aquí O irme a otro lugar Pero quedan tres minutos treinta segundos Juro Por aquí tiene que haber alguien No me jodas Tendré que poder subir, ¿no? Vale, vamos a subir en esa zona Tiene que haber alguien ahí Cien por cien Ahora, ¿qué está haciendo el gilipollas? Aprovechamos Aprovecha, aprovecha Corre, 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 corre Yo ya no sé dónde buscar No sé en qué zona puede estar el harta Lo que más me interesa Es matar al harta Porque le tengo unas ganas Impresionante Él antes no me ha encontrado Pero yo quiero encontrarle Y matarle Está por el jardín donde yo estaba Menos mal que me he cambiado, chicos Miren, no hay un arbusto Es un arbusto Mierda, no puedes parar Está huyendo, está huyendo No huyas Quiero que se la harta Quiero que se la harta Vamos ahí No huyas Me ha visto, chicos Me ha visto No, no Eres gilipollas Eres gilipollas No me das Ah, que le quité el arbusto Ok, ok Tres, dos, uno Vamos No, 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 no Ha sido Ha sido Ha sido Ha sido Ha sido ganador mío Vamos 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 Vamos, maguito Que se han acabado Tus diez minutos Última ronda Tengo que encontrar al mago Para ganarle Solamente tenéis Un minuto 19 Para esconderos Vale Harta es un tramposo Dice que lo he matado Fuera de los diez minutos Pero yo juro Que lo he matado Dentro del último segundo Tenemos minuto y medio Para escondernos Y Harta no me puede encontrar Porque si no me encuentra Ganaremos Este escondite Pero esto Esto resbala Me podré quedar aquí Aguantado ¿O no? No Vale, quédate aquí Aguanta aquí Se fue a la verga Tres, dos, uno Vamos allá Que esta vez Solamente tenemos Cinco minutos Para encontrar Esto va a ser facilísimo Solamente me tengo que concentrar Vale, vale, vale Me voy a quedar aquí Nos quedamos aquí Vale, vale, vale Este sitio me gusta Aún más que el anterior Y el Harta No me puede encontrar aquí Creo que es un sitio perfecto Lo único que me raya Es que esté este tío También aquí Aunque también Imagínate que viene el Harta Y no se encuentra Igual lo va él Lo mata y se va Y me deja a mí No sé Aquí segurísimo que hay alguien Pues no Voy a encontrar a todos Chicos Voy a encontrar a todos Venga Banano Es que ni siquiera voy a interrogar Venga a tu casa Necesito encontrar a una persona Y la quiero interrogar Venga chaval Venga chaval Ahora mismo me vas a decir Donde hay una persona David tienes 30 segundos Para decirme donde hay una persona ¿No lo sabes? Pues no me sirves Tenemos que ver Todos los malditos rincones Venga Venga chaval Para afuera Darkman Adiós Que se va a venir Toda la sala Que va a esconderse tío Madre mía Como Larta no se encuentre Se va a marcar una triple impresionante En esta piscina seguro que hay gente Venga Venga ¿Me vas a decir Donde está la gente? Vamos rápido Esclavo ¿Me lo dices ya o te mato? Está allí Está ahí Vale Iconic Quiero que vengas Iconic Quiero que vengas Y tú Te vas a morir Se está acercando Larta Por favor No Por favor Cristian ¿Estás seguro de que sabes dónde está? Porque si me enseñas Y me haces perder el tiempo Pero si estaba conmigo Me he movido para que me vieras Quiero vender ¿Quieres vender a mago? ¿Dónde está mago? Está ahí dentro ¿Dónde la lujo? ¿Cómo que está ahí dentro? Esto se nos está poniendo feo Pero por momentos ¿Eh? No Por favor Arta No Ay maguito Ay maguito Ay maguito ¿Qué pasa Arta? Mago ¿Qué pasa? ¿Que te han delatado tus propios compañeros o qué? Me han delatado O han hecho trampas Sí Pues sabes que Eso es parte del juego ¿Verdad? Lo siento pero tú también te vas a ir fuera Y maguito Me quedan 40 segundos O me dices Donde hay una persona más Y gano la partida O te vas a eliminar ¿Me quieres extorsionar? No te voy a decir nada Mátame Mátame Ah no soy un tramposo Arta ¿Cómo que soy un tramposo? ¿Por qué estás diciendo? Creo que voy a ganar la partida ¡Vamos! Ya está Ya se ha acabado el tiempo mago Y he superado a todo el mundo No pero has hecho trampas tío Me está visto clarísimamente En la repetición Que me has matado fuera de tiempo Eres un tramposo Si me hubiesen ganado suscriptores Hubiese agregado Y hubiese dado 100 euros A cada uno Que no hubiese encontrado 20.000 likes chicos Todo el mundo suscrito al canal Y con el código Arta Suscritos al canal de Mago Que está en la descripción Y para jugar Simplemente me tenéis que dejar Vuestro idea aquí abajo En los comentarios Yo soy Arta Yo soy Omago Adiós